qué tal a todos mis amigos de la página de ferchofunky en esta ocasión les traigo pues una revisión de este casco shoot ahorita lo vamos a ver cuál es porque resulta que buscando en internet no encuentro referencias en español ni sobre el armado y desarmado ni sobre el equipo que viene en la bolsa del casco bueno viene la barbiquejo de conchas tienen una bolsa realmente no trae una caja 3 su etiqueta donde viene la dirección de donde los mandan y todo trae su instructivo que como sabemos siempre lo incluyen trae tornillería especial y trae un par de galletas en mi caso completa ya l y trae galletas integradas ya de media estas son de tres cuartos tienen un acabado tipo piel ahorita vamos a ver las otras galletas y bueno la estrella de este momento el casco aquí está el casco es el nuevo shoot f7 la gente ya lo ha visto nos hemos cansado de verlo por internet y aquí está realmente color negro lo había en color blanco vemos sus aplicaciones y bueno lo que llama la atención en cuanto a la seguridad las placas que es lo que basa el nuevo diseño de shoot que y por dentro bueno como podemos observar todas las cápsulas de aire y vamos a proceder a su desarmado para ver cómo viene una innovación que trae por ejemplo el tornillo que viene deteniendo la barra el tornillo tiene la particularidad es diferente la barra como sabemos se quita girándola y el tornillo tenemos aquí tiene esa muesca podemos observar es de cruz pero tiene una muesca qué dentro del casco podemos ver que trae aquí justo aquí estamos viendo cómo viene entonces el tornillo finalmente en bona en esta parte básicamente ok eso es todo eso es la tecnología que trae con respecto al tornillo son especiales obviamente y pues bueno ya sabemos caro seguramente y por lo demás pues bueno vienen en velcro las galletas como les decía yo en un acabado similar al de la piel un plástico con velcro original de media marca shoot vienen bien localizadas izquierda a derecha como caracterizado a la marca que las galletas por aquel lado y viene el buen relajo como desensamblar tu casco shoot es decir que por ejemplo yo estuve hace rato estudiando esta parte y vemos que una de las gomas internas en velcro trae un protector tipo antibacterial y es así esta es la composición viene en dos partes la marca shoot su velcro la parte que les decía yo del antibacterial y un reforzamiento colocan colocan y van a ser como vemos la otra parte pues básicamente lo mismo no pegadas con velcro colocan y donde viene estos las famosas cápsulas de aire entonces para poder sacar esta última se hace de la siguiente forma un poquito de fuerza pero sale todo el el back el back el back vienen cocidas en una parte de reforzamiento esto va pegado y vemos la válvula característica igual pegado con velcro ok y lo que distingue a shoot sus su capa interna o interior la antigolpes o para desviar el golpe tienen una característica que si las vemos están son anguladas para que queden bien ajustadas al casco entonces ahora vamos a proceder a desatornillar porque como vemos vienen fijas ok entonces seguimos el proceso adicto este es estoy teniendo unos problemas por el tipo de desarmador pero los dejo un segundo bueno y después de haber tenido algunos altercados ya logré sacarlos las protecciones como vemos la parte que lleva la fijación interna están dentro de la de los protectores estos entonces vamos a proceder a sacar las los platos lo que tiene que sacar son estos estos dos tornillos y el de en medio ahorita vamos a sacar estos y el de en medio que son los platos y estos sirven o es el fijador interno solo que pusieron uno de los velcros que lleva exactamente en donde va el por si les llega a pasar este velcro que estoy tocando estaba tapando esta base el tornillo entonces se supone que ya va a ser más fácil sacarlo no es cierto no está fijo pero bueno vamos a ver qué puedo hacer ahorita regresamos en aquí por ejemplo vamos a notar otro problema con el velcro está tapado aquí si se alcanza a ver aquí está tapado y justo abajo está el soporte igual que arriba entonces supongo yo que deben de tapar siempre estos para no poder retirar la las placas a ver ahorita que pueda vamos a ver qué podemos bueno amigos ya pude por fin ahora sí sí está medio difícil pero así el misterio de velado que trae debajo estas placas vienen así como lo vimos en las imágenes anteriores entonces después de safar lo hay que meter aquí por este lado o así sale con el broche y te encuentras la tapa con la parte brillosa hacia arriba y los supongo yo que las imágenes estas son como burbujas son para absorber el impacto ya desarmamos incluso la parte más grande ya se pudo igual lo mismo tienen la tapa que realmente no trae nada y tiene esta pieza como podemos ver por el lado contrario también están este tipo de imágenes en tercera dimensión que tiene que ver con la absorción del impacto que tiene la misma forma que no es goma es un plástico rígido y está y ya el casco se queda con las bases de los tornillos porque como dije hace rato se quedan por debajo del velcro están ahí y vamos a proceder a quitar los tornillos del frente aparentemente en teoría es más fácil no tiene gran ciencia de atornillar pero el problema para sacar el protector del frontal supuse yo hay que quitar esto vamos a desarmarlo igual lo mismo tiene sus protecciones por debajo por detrás tenemos una sale su poste y vamos a la siguiente y básicamente ya sacamos el frontal vamos a ver vamos a ver aquí está el frontal tornillo pues sabemos estas placas que de por sí ha utilizado esto es una etiqueta por cierto esto plateado plástico rígido y el frontal como sabemos es importante está forrado en tela y este material que sí parece piel realmente pero el mismo tipo de plástico que utiliza ridel este foamy deformable o foamy duro como le quieran llamar por dentro igual otra capa ya más rígida y el mismo concepto no se puede separar ni nada trae aquí integrado los postes para poder utilizar los que queden por dentro entonces básicamente de esto se conforma el nuevo casco f7 de chute tenemos es muy al tacto muy suave falta también por ejemplo desarmar esta parte de las galletas esta nada más es desatornillar aquí y tenemos la parte que protege está rígido no creo que me equivoqué en esta parte no un poco supongo que no se quita está fijo o al menos de eso me da la apariencia que está fijo vamos a investigar por debajo de la etiqueta claro por debajo de la etiqueta vamos a encontrar el tornillo para poderlo retirar tiene sus secretos este tipo de cosas que uno pensaría que no pero ahí están tornillados seguramente debajo de la otra calcomanía vamos a encontrar quiero suponer que esto pues para la gente que utiliza un casco para cada equipo en el que juegue pues iba a ser una monserga porque finalmente son calcomanías se van a despegar pero pues bueno en la forma en la que queda rígido el protector que decía shoot y por dentro la parte donde viene pegada o a donde viene adosada el velcro de la de las galletas vamos a ver supongo que es lo mismo del otro lado vamos a pegarle su galleta correspondiente para que quede bien protegido ahí quedamos entonces ya por último hay que retirar estos tornillos igual del otro lado tiene para retirar esta parte negra que dice shoot ok pues eso es todo amigos un saludo de parte de su amigo Fercho Funky y pues vamos a esperar a estrenarlos en la nueva temporada un saludo y ya saben nos vemos